Oh yeah, alright, oh yeah Por favor, bajen ahora ese telón Que no me queda más canción Ella me ha roto el corazón Y no hay ninguna solución Fue lo mejor para mí Fue lo mejor para mí Aquí estoy Lamentando mi error Aguantándome el dolor Sé lo que dicen He sido un necio Y miren A qué precio Fue lo mejor para mí Fue lo mejor para mí Fue lo mejor para mí Mujer perdón Soy el que quise y se perdió Me duele mucho Me duele mucho el tropiezo Sé lo que dicen He sido un necio Y miren A qué precio Fue lo mejor para mí 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 Fue lo mejor para mí